En relación a cualquier accidente que se registre o en el que usted se vea involucrado, es importante conocer el protocolo que se debe seguir para que la inspección de tránsito y transporte atienda al caso. Hay dos tipos de accidentes, el accidente es solo daños, donde solamente son cuestiones materiales, pues las líneas de tránsito es el 622 86 85, las 24 horas del día, o pueden llamar al 123, inmediatamente la policía nos llama a nosotros, ¿cierto? Aquí si se llega a las unidades de tránsito al lugar, le hacen el levantamiento del bosquejo topográfico, toma datos y se le entrega copia a cada uno de los implicados para que en un proceso civil o proceso de conciliación lleguen a un buen término. En caso de accidentes con heridos ya el proceso es diferente, es un poquito más complicado, es bueno que llaman a tránsito a la autoridad competente, pues, porque en caso de accidente con heridos esto pasa a la Fiscalía General de la Nación, viene un proceso de investigación, ya quien falla ya es un juez de la República. El comandante de la inspección de tránsito y transporte del municipio invita a la comunidad para que respeten su labor cuando se atiende a cualquier accidente en la ciudad, ya que esto se realiza con el objetivo de que ninguna de las partes involucradas se vea afectada. La verdad es que cuando hay accidentes de tránsito con heridos, pues, uno entiende que la familia a veces se ofusca por esta situación, pero estos son protocolos que ya están establecidos por la ley y a nosotros nos toca cumplirlos, ¿cierto? No es porque, por ganas de molestar de nosotros, sino es porque nos toca cumplirlos porque somos funcionarios públicos y nos toca ceñirnos a los protocolos que determina la ley. Las líneas de atención de la inspección de tránsito y transporte del municipio están habilitadas las 24 horas del día, los siete días de la semana ante cualquier accidente o inconveniente de tránsito que se registre en Barranca Bermeja.